Me provoca todo el tiempo Se merece un escargito Castigala, castigador Castigala, castigal Castigal Castigala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Castigala, castigador Castigala, castigador Castigala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Ven adelante De chiquita ¡Miren cómo se baila! ¡Es bonito! ¡Quiero ver el pueblo! ¡Quiero ver el pueblo! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Oye! ¡Qué increíble! ¡Oye! ¡Ok señores! Seguimos con la música, vamos a entregar un escenario sabroso del volumen 23, pa' que lo baila bonito, rico de cumbia ¡Cómo les escuchó! ¡Gracias! 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 La ihnenienza ¡Gracias! ¡Gracias! Y la uno de ahí sin Там que no Y de México, para Colombia A los marxinos, a los lobos y familia A los especiales, a los que quieran ¡Qué bonito, güey! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué disfruta, miren! ¡Qué siete hermosas! Ya nuestras noches fronteras ¡¿Qué podrás casar?! ¡Buenos días!